Sed bienvenidos a Ciudad Ratón. Vamos a abrir. Este es el dormitorio. Aquí tiene la casita, aunque les gusta hacer un caldo aquí. Antes había puesto esta bolsa de plástico, pero ellos mismos la quitan, ya veréis. Vamos a dejarlos. Tienen instinto explorador, les gusta la aventura. El blanco se llama Mike y el oscuro se llama Rodin. Ciudad Ratón es un regalo para mi hijo, que le gustan mucho los animales. Que se me había olvidado cerrar aquí. Y esta es la zona de comedor y de ejercicio. Ahí está la rueda de ejercicio, la zona de comer y beber. Observad que es una jaula de hámster y los ratones son capaces de pasar por estos barrotes, entre estos barrotes, con lo que tuve que poner esta malla de cuadraditos. Al principio los compraba comida de ratón, pero la de perro es mucho más barata y les gusta mucho. Voy a poner un poco de comida de perro, también tengo chucherías, por ejemplo, droguitos de pan, pan tostado, palote y estos. También les pongo a veces brano molido. En Ciudad Ratón tienen cuatro compartimentos, unidos por tubos. Y uno de ellos es bastante largo y les permite correr. Mirad como suben por el palo. Un día cometimos el error de poner una tapa. Y el problema es que a la tapa sí que llegan a los agujeros y se pueden meter. Estaréis pensando si tengo pensado hacer algún experimento con los ratones. Pues va a ser que no. Los ratones son para divertimento de mi hijo y en caso de hacer algún experimento sería de memoria con algún laberinto o de agilidad. Mike es más explorador, pero es mucho más miedoso, no se deja coger. En cambio Roddy también es explorador, pero un poco menos. A cambio es mucho más dócil. Hay gente que les hace pasar hambre para así obligarlos a que se acerquen a la mano humana, pero a mí no me parece bien hacer eso. Y ellos tienen que estar a su aire, comer lo que necesiten, jugar y dormir. Y también explorar. Ven aquí bonito. Sube. Si no quieres subir, no hay que obligarle. Mike es muy miedoso. Ven, ven. Ese conejito que hay en la pared es sal. A veces les gusta chupar la sal, los animales necesitan sal. Para la cama les pongo papel prensado. Y en la zona de comida y ejercicio, en el suelo tienen cáscaras de almendra. Mira. ¿Y esa es a Somaya? Mira aquí no hay. Mirad los dos si me romanzas ahí encima. Mirad, mirad a Mike. Bueno, pues les quito la tapa, no se me ha de escapar. Tapo el dormitorio. Ahora no se puede, ¿eh? Y aquí nos despedimos de Ciudad Ratón. Todo diversión. Es una pena que no seas uno de ellos. Y aquí nos despedimos de Ciudad Ratón. Vamos a la tarde. Muchas gracias.